Bienvenidos a una nueva edición de... ¡El asombroso Show de Zamba! Conducen el Show de Zamba... ...con ustedes, el equipo Zamba y el equipo San Martín. ¡Vamos a jugar! ¡A la carga! ¡Vamos a jugar al cómo se llama! Apretá el botón. Esperá que la ruleta se detenga. Mira bien el personaje. Y elegí el nombre correcto. ¡A jugar! Y para jugar al cómo se llama Arranca el Equipo Zamba, ¿qué? ¡Aprieta el botón fuerte! ¡Vamos! El personaje que está ahí es... Las opciones son... ¡Diga, diga fuerte! ¡Diga que lo sabe todo! ¡Sí, muy bien! ¡Dá más, dá más, dá más, dá más, dá más! Bueno, ahora es el momento de que el equipo San Martín consiga su primer punto. Y por eso, ¡aprieta el botón! ¡Qué! ¡Uy, uy, uy! ¡Apa, epa! ¡No se decide! ¡Ay, ay, ay! ¡Las opciones son... ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¡Y es correcto! Y el marcador es... ¡Equipo Zamba, uno! ¡Y equipo San Martín, uno! ¡Vamos a jugar a la máquina asombrosa! ¡Mirá las tres figuras! ¿Todas tienen que ver con Zamba? Elegí si es verdadero o falso. ¡A jugar! ¡La máquina asombrosa! Y juega a la máquina asombrosa el equipo Zamba que... ¡Aprieta el botón! Tienen que decir si es verdadero o falsa la relación entre... ¡Falso! 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 ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Falso! ¡Verdadero! ¡Falso! ¡Es falso! ¡Burro! ¡Falso! 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 Ahora es el momento que el equipo San Martín tome la delantera por eso... ¡Aprieta el botón! A ver... A ver la máquina asombrosa... ¿Qué relación nos va a mostrar? Tenemos a Moreno, tenemos a Zamba en dinosaurio... ¡Falso! ¿Eh? ¡Falso! Dicen que es falso... ¡Sí! Y el marcador es... Equipo Zamba 1... Y Equipo San Martín 2... ¡Vamos a jugar al Mueche G! ¡Aprieta el botón! ¡Elegí las letras! ¡Forma la palabra correcta! ¡Y ganale al Capitán Realista! ¡A jugar! Comienza jugando al Mueche G del equipo Zamba que... ¡Aprieta el botón! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahí empieza! ¡Letras, chicos! ¡Vamos! ¡B! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Rápido! ¡M! ¡M! ¡Otra, otra! ¡Otra, rápido! ¡Ay, no! ¡Burro! ¡Y bueno! ¡Era artiga! ¡Se tomaron mucho tiempo! ¡Hay que apurarse! ¿Qué va a hacer? El equipo San Martín está listo para jugar al Mueche G... Y me están diciendo que van a adivinar, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Así que aprieta el botón! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y las letras? ¡A! ¡Vamos con la A! ¡U! 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 ¡Ira empanada con lo ricos que son las empanadas! ¡Un fuerte aplauso para los dos equipos! ¡Y el marcador es... ¡Equipo Zamba 1! ¡Y equipo San Martín 2! ¡Y así nos despedimos hasta la próxima edición de... ¡El asombroso Show de Zamba!